Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo os voy a mostrar las formas que tenemos de borrar la caché de nuestra consola Xbox, ya sea Xbox One, Xbox Series, X o S. ¿Cuándo borrar la caché de nuestras consolas? Cuando van más lentas de lo habitual, tardan más en iniciarse, tardan más en abrir las aplicaciones, juegos, etc. Vamos a ver la primera manera de borrar la caché, para ello pulsamos el botón guía del mando, nos vamos hacia el icono de nuestro avatar, nos vamos a configuración, aquí nos vamos al apartado dispositivos y conexiones y al apartado Blu-ray, decir que de esta manera para los que tienen la Xbox Series S, lógicamente no sirve, ya que no tiene el lector de disco. Aquí nos vamos a almacenamiento persistente y le daríamos a borrar almacenamiento, yo no le voy a dar porque a mí me va bien, pero esta sería la primera manera de borrar la caché de nuestra consola, si a pesar de esto la consola sigue yendo lenta, más lenta de lo habitual, lo que tenemos que hacer es, teniendo la consola encendida como la tenemos ahora, pulsamos el botón de encendido y apagado de la consola durante unos segundos hasta que este se apague, ¿vale? Una vez que se apague dejamos la consola apagada unos cuantos minutos y al volverla a encender, en teoría la caché debería estar ya completamente borrada y la consola debería ir ya más fluida. Si a pesar de esto la consola ya la notáis todavía algo lenta, la otra forma que tenemos de borrar la caché es desconectando el cable de la corriente de la consola, eso sí, teniendo la consola apagada, ¿vale? Una vez que tenemos la consola apagada, desconectamos el cable de la corriente, lo dejamos desconectado unos cuantos minutos y al volverlo a conectar y encender nuestra consola, esta tiene que tener la caché ya sí que sí, completamente borrada. Así que nada, espero que os sirvan estos trucos, ¿no? Esta manera de borrar la caché y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.